Vamos a ver eventos. Vamos. Lo primero. Este. Tenemos nuestro primer helicóptero de camuflaje violeta, por decirlo de alguna manera. Bien. Ahora vamos acá, obviamente. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahorita. Madre mía. Me lo va a dar a lo último. Ya lo conozco. Vamos a dejarlo ahí y vamos a hacer un segundo video tirando los tickets. A ver si nos toca el puto personaje. O qué pasa. No.